Son ya las 8 de la mañana, estamos en la calzada del fray San Miguel, donde se supone, bueno, atrás de nosotros se encuentra la fuente de las Tarascas, aquí en Morelia, donde se supone que se suscitó una leyenda, bueno, no, realmente se suscitó una leyenda muy bonita y triste a la vez, sobre, anoche en el tour, exactamente, se me olvida, pero es anoche en el tour que nos dieron. El punto es que esta chica vivía una situación muy complicada debido a su madrastra que no la dejaba ni salir, y una vez que tuvo una oportunidad en una Semana Santa, se enamoró de un chico el cual, en base a conocerla, la enamoró y ambos se juraron amor al punto de volverse a ver, desafortunadamente esa madrastra, pues, le tendió una trampa y la encerró en una, ¿cómo se llama lo que está abajo? En un sótano. En un sótano, en la casa que se encuentra allá, allá de este ladito de la izquierda, que actualmente es la facultad de la UNAM, pero antes era una hacienda muy bonita. La idea es que hay una, este, el final de esa leyenda es... El chiste que se murió porque la encerraron. Un mes. Un mes, exactamente. Y ya cuando su pretendiente llegó, pues, la encontró muerta, ¿verdad? Sí, triste. Y a raíz de eso se cuenta una leyenda para afianzar el amor. Con mucho más amor. Por, ¿cómo se dice? Representación o... Representación a la muerte, al deceso de la chica. El joven enamorado cargó desde el inicio de la calzada hasta el final de la misma, en la Plaza Morelos, que se está allá hasta el final. A su amada muerta en brazos. Para poder hacerle un santo a sepultura. Lo que se dice es que si tú eres capaz de llevar a tu amada en brazos por todo lo que recorrió él en esta calzada de fray, tu amor se va a volver para siempre. A piensar. Pero, pero... Como los amarres, así. Pero existe la alternativa. ¿Es verdad que me vas a cargar, mi amor? No, ni merga. Sí, pero eso no va a estar en video, ustedes. No lo van a saber. Pero existe la otra oportunidad para los débiles insectos como yo. De que se puede dar un beso en cada túnel del acueducto con la finalidad de que tu amor también sea para siempre. Pero tiene de distancia como... Como el boulevard de la playa. Como todo el boulevard. El boulevard playero. Así que pues, vamos a ofrecer nuestro amor en esta memorable leyenda que hoy nos aguarda. ¿Lista? Si ustedes pueden votar, ¿qué prefieren? Que la hora me cargue. ¿De qué? Todos de tramo o darnos como 200 besitos apasionados cada uno. 200 besitos. Va, gracias por votar. Vamos. Ya estamos llegando a la... A donde se suscitaron los hechos. Esta era la hacienda, la casona donde habitaba Loizá. Fínicamente se dice que era esta ventana, ¿verdad? Donde debido a que la encerraron más de un mes, quedó atrapada en este lugar. Y solo podía sacar su mano con la finalidad de pedirle un pan a la gente. Ahí. No, deja que te salga, vas a estar a gusto. A raíz de que la dejaron encerrada para poder sobrevivir. Pero la madrastra que se asomaba por ahí, se encargaba de hacer la vida cada vez más difícil. Lo cual, pues, sí está... Ni qué novela, ni qué nada así. No, 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 no. Esa sí está. Está muy triste. Y lo prometido es deuda. Laure va a afianzar su amor. Pues, déjate quedar, chiquita. Espérate, así no. ¿Cómo? De caballito, ¿no? No creo que así vaya la ley. ¿Seguro, mi amor? No. Tengo miedo. ¿No voy a dejar tirar esto? ¿Esto? Esto, mi amor. Esto, nada más. Aquí, un poquito. Aquí. Sí, vos. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Por qué? Se me ha amado mucho. ¿No nos haamos? ¿No? No, no, yo sí que se me ha amado. Ya llegamos, ya. Ay, mi pierdita. ¿Cómo estás? Siente los dedos. Te amo mucho, mi amor. Te amo como un metro. Me amo a un metro de distancia y con orgullo. ¿Cómo estás, mi amor? Bueno, me estoy recuperando el aliento. Ya estamos llegando al final de la calzada, donde está este bonito monumento al amor. Y, pues, aquí es donde dividimos nuestros caminos. Pero nos volvemos a unir. Debe la bonita. Debe la bonita. Amor, a veces es más grande que... Sí, sí, pero... ¡Me amamos mucho! ¡Bien! ¿Cómo estás, mi amor? Bien, lo logré. Lo logramos. Sí. Concluimos. Con un brazo roto. Un esguince en la mano. Pero el amor todo lo puede. Ese es mi hombre. El árbol donde se supone que enterraron a la chica. Vamos a decir que es este. No, sí. Sí está, pero por allá. ¿Por dónde? Ok. El punto es que... Ah, ese es el fin de la calzada. Ese es el árbol. Del fray. ¿Este de ahí? El que está a choco. Ah, muy bien. Ese es nuestro árbol. Ahí enterraron a la pobre chica que esperaba sobre el amor de su vida. Pero bueno, ya saben que la vida juega ciertas trampas y situaciones que no lo quiere. Pero el amor siempre vence al final. ¿Sí o no? Espera, guarda la parte de los besos para el acueducto. Lo logramos. Estamos en el inicio, según. Como me quiere tener bien amarrada. Hay que cumplir con la misión de los mil besos. A ver. Oh, no. Puede ser bien apasionado. Eso pasa. Sí, cierto. Al inicio y al final bien apasionado. Eso me prende. No pueden estar haciendo eso. No pueden estar haciendo eso y eso. Uno. Uno. Tardaron una hora este video. Como el de Plaza Sosa, ¿no? Dos pesos. Dos pesos. Aquí es. Aquí. Vamos a hacer el delicioso. Tres versos. Tres. ¿Con cuál vamos? En el quinto. En el quinto mal. Cinco pesos. La cantidad de hijos que vamos a tener. Vamos por nuestro beso número 41. Ya me duele la boca. Nada, no es cierto. ¿Eso es tan largo? 41. Más que te vale que duremos, ¿eh? Se van a hacer los gallos. Lo voy a enseñar al juez. ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas sin nada más? 44. 44. 44. Bien, sí. Todo esto hemos recorrido a bajas de besos. Y esto es nuestro beso. Número 100. Número 100. Todo bien. Hemos sobrevivido porque está peligrosilla. Sí, tiene sus riesgos. Tira ahí. ¿Ves? Así hoy me puede atropellar. Podemos morir. 101. 101. Y ya estamos en el borque. En el borque de Busque Cuauhtémoc. Ok. Vamos a nuestro besito. 151. Ya no la quiere, mi amor. ¿151? 151. Este es nuestro besito. 151. Todo eso que se ve recorrido ha sido nuestra proeza de... Amor, dame un beso. Ahí en un rudo. Otra vez que se repite. Eso no me gusta. Este es el 153. 153 besos en toda la calza, en todo el acueducto. Este es nuestro besito. Ah, esto dámelo bonito. Ah, este es nuestro besito. 154. ¿Y todavía falta mucho? No, ya casi acabamos. Ya nuestro amor casi está amarrado. Pero ha sido bonito. 154. Que ha funcionado como una reflexión de la vida. Que cada beso, pues al principio era bonito. 155. Era este... Muy emocionante. Emocionante. Muy divas. Pero sin duda... Sí, había complicaciones, pero no dejaba de ser hermoso. No dejaba de ser arriesgado. 156. Este beso es especial, ¿eh? Porque aquí está la capillita. Van a correr, van a echar agua. Así que... Nuestro beso es 156. 57. Y aquel cruce es el 58. El 158. Estos están difíciles. Son peligrosos. No lo hagan. Ah, mira. ¿Qué pasa? 59. 59. Último. O no, a todos, ¿verdad? Sí. Yo quería acabar en el 60. 60, ¿eh? Como diciendo... 164. Ricos besotes. Y ya, esto podría ser que... Es el último. No, aquel. Ah, ¿sí? Sí. Sí. 164. Que arranco la carretera. 167. Ahí está, Villa Longín. Y ahora sí ya, estamos llegando al final. 169. Y nuestro último beso y el más hermoso, después de esta larga proeza de amor. Ahí va, ahí va. Pero todavía no es el último. Sí, es el último. ¡No lo creamos, Patricio! Este es nuestro último beso. ¿Cuál es? Dentro del acueducto. 170. 170. Bonito número, ¿no? Se ponen rápido el cubrebocas. Pero no morir. Beso de cubrebocas. Beso 2021. Ahora sí tenemos nuestro candadito para cargarlo en esta cruz de amor, en el callejón del amor romance. Beso, no sé cuál sea el nombre. Pero ya escribimos. ¿Cuántos besos? Si quieres, ándale, en este costadito. A 17. Ajá. ¿Cero qué? Este es el amarre oficial. Del 2, del 2021. O 21 nada más. Apúntale, bien. ¿Lista? Lista. ¿Lista para sellar nuestro amor? Vamos, pues. ¿Qué bien? Tú. Ah, ahí lo veo. ¿Y dónde? Este espacio es nuestro, ¿no? ¿Con nuestro lado técnico? ¿No cierro? Ya cerró. Ahí está nuestro hermoso candado. Ahí no. Es este. En esta cruz de amor. El amor, el amor, no deja de ser. El amor, el amor, busca siempre el bien.